En cuanto a Arona, le hemos quitado el encantamiento y hemos terminado el tratamiento de sus heridas, por alguna razón no hemos podido tratar completamente su estado anormal, por tanto aproximadamente al menos se encuentra en un estado en el que se puede mantener la racionalidad y se ha vuelto lo suficientemente débil como para que la Arona que conozco pueda controlarlo con fuerza de espíritu, así que la hemos inmovilizado. Hemos traído a Sari y le hemos hecho también estar presente, según Tamaki debería resultar increíblemente incómodo luchar continuamente contra un encanto persistente, me dijo que probarían el dolor de estar cuerdos y sentirían la reescritura continua de una opinión favorable sobre una persona a la que deberían odiar, ella debería estar experimentando al menos ese mismo sufrimiento por atraerme a esto sin mi consentimiento. Makoto dijo, si te resulta más fácil hablar solo conmigo y con Sari, eso me parece bien, ya que Arona no quería hablar frente a Tomoe, pensando en una situación en la que tendríamos que dudar y confiar toda la información que dice Arona, no es como si realmente tuviera que estar presente aquí. Sari me ha llamado Wakazama en presencia de Arona, ella no me llamaría Makoto-sama por error, a diferencia de mi, ella puede sentir adecuadamente las sutilezas de una conversación y podría ser una chica que inconscientemente pueda usar las palabras necesarias, significa que, incluso si se quedara sola con Arona, no traicionaría a la compañía Kuzunoa. Rona dijo, eres bastante razonable Raido, lo siento pero, podrías hacer eso, desafortunadamente en mi estado actual, podría terminar diciendo cosas que no debería decir, preferiría estar con alguien en quien pueda confiar. El asunto de esta vez, ha empeorado mucho la impresión de la compañía Kuzunoa que tiene sobre los demonios, he servido como entusiasta, en el momento en el que podría haber aceptado nuestras solicitudes, usaste a Asama para el peor momento, absolutamente necesario que los demonios se rediman aquí. El resultado que se dice que la migración de los demonios también está a Lorel, así que si vivieran principalmente en el mar, no me habría importado aceptarlo, Lime me pidió que aceptara a huérfanos que después de todo incluyeran a los humans, sinceramente, creo que aceptarlas tiene mayor riesgo en comparación con otras razas. El secuestro está fuera de discusión pero, ya sean demonios o humans, no hay razón para rechazarlos si piden migrar respetuosamente. Acerca de los humans, está el asunto de la diosa aquí, si es posible preferiría aceptarlos después de haber tratado con ella, pero, por experiencia, sé que las cosas no salen como yo quiero. En silencio pensé que las cosas terminarían teniendo que aceptarlas antes de terminar con la diosa. En este momento, Azora está en aumento en términos de dinero y bienes, por lo que no debería haber ningún problema en aceptar una aldea o raza entera a menos que existan las circunstancias involucradas. Mientras los informes quedan no estén llenos de números erróneos por miedo al castigo, creo que es una preocupación que Azora no necesita tener. Rona podría intentar aspirar a eso sin cesar si no comprende que no tiene sentido. Por cierto, el frente aquí es que los únicos que estamos aquí somos Sari, Rona y yo, Tomoe, Mio, Shiki y Tamaki también están a un lado, pero Rona probablemente no pueda detectarlos. Makoto dijo, entonces, vayamos a las cosas que podrían ser fáciles de responder para usted. Rona, fuiste golpeada por el encanto del héroe del imperio y viniste a matarme. Te usé como medida de seguridad, sin embargo, no estar muerto es un completo error de cálculo. Oye, era el representante de la compañía Raido. Makoto le respondió, sin embargo, si no hubieran sido humanos, habría admitido que podría haber personas con un aspecto similar al mío. No sé si debería estar feliz o triste por ello, pero todavía no he conocido ningún human que se parezca a mí. Aparentemente hay tres personas que son similares a ti en el mundo, pero, por eso, no podría aplicarse en este mundo. Sobre el hecho de que ella todavía está viva o sobre el hecho de que yo todavía no estoy muerto. Las palabras de Rona en ese momento, el por qué no muerto, se sintieron como las palabras de sorpresa de que yo todavía estuviera vivo. Ese relámpago negro, por supuesto, que haré que hable de ello más tarde. Pero ese ataque fue bastante especial, dolor que no había sentido antes. Si no hubiera experimentado lo de arte antes, creo que sería posible que podría haber perdido el conocimiento. El imbuido del empuje de Rona fue mucho más poderoso, pero recibí varios disparos del rayo de arte. Así que no hay nada de qué sirvió como una ventaja aquí. Los ojos de Rona temblaron con una vacilación inusual aquí. Zarya a un lado dio un paso atrás y mostró una atmósfera similar al miedo allí. El elemento ganador, que solo debería ser posible de utilizar por los apóstoles de la diosa, el rayo. Ese relámpago negro era tu carta de triunfo, e incluso, cuando me enfrentabas todavía, mantenías una sensación de ocio, por lo que intentabas utilizarme como tu medida de seguridad. Haz que tanto como tú y yo muramos haciendo de alguien de la compañía Kuzunoha, te mate después. Rona respondió, Makoto preguntó, ¿Qué efectos tiene el rayo negro? Ella realmente es honesta cuando se trata de Sari. Ella es una verdadera niña del señor demonio, que después de todo, está relacionado con la sangre de Seth. Rona lo sabe, y por eso, debe tener en gran estima a Sari. No hay duda de que, después de todo, ella no está sirviendo a los demonios, sino al señor demonio Seth. Si tuviera que compararla con alguien de nuestro lado, sería mío. A mí, personalmente, no me gusta esto, pero, siento que a mí me daría prioridad a cualquier cosa que le pase a Sora. Makoto dijo, Aunque ya es un elemento trampa, tiene muchos efectos. Todavía, hay un apóstol de la diosa, así que, me gustaría tener toda la información que pueda sobre el elemento rayo, cuál es el efecto del negro. Rona respondió, Entonces, los demonios no saben nada de arte. Rona explicó, que los efectos del rayo negro son simples. Dolor que trae la muerte, eso es todo. Hay momentos en que las personas mueren por shock al registrar demasiado dolor, incluso si la herida en sí no es letal. Muerte por shock por un dolor demasiado intenso, si ese es el caso, ciertamente es simple. A juzgar por lo que dijo Rona, lo más probable es que no tenga un gran poder destructivo. Después de todo, he logrado soportar el daño. Es la primera vez que escucho hablar de eso. Rona dijo, por lo menos, esa es la información que conozco sobre el rayo negro. Si lo usas en una persona, puede causar un dolor mortal, incluso si eres mujer. La realidad es que, he disparado el rayo unas cinco veces hasta ahora, y todos murieron instantáneamente sin mostrar ninguna herida exterior. Ese rayo negro da demasiado miedo. Shiki dijo que Rona resultó herida debido a la reacción del hechizo. Estaba en un estado en el que habría muerto por pérdida de sangre si la hubieran dejado allí, y sin embargo, lo ha usado cinco veces. Ella también está en la categoría de locos. Le pregunté por qué sangraba. Alte no lloraba sangre ni colapsaba cada vez que disparaba un rayo rojo. En ese entonces, puede ser un precio característico de la iluminación negra, o el precio cuando otros, además de los apóstoles de la diosa, lo usan. Las posibilidades de que sea lo último son mayores. Espero su respuesta mientras, predigo su respuesta yo mismo. Rona respondió, no lo sé, pero cada vez que uso el rayo negro, siempre termino de esta manera. El elemento relámpago es aparentemente una de las cartas de triunfo de la diosa, que solo puede ser utilizada por los apóstoles de la diosa. Así que tal vez, sea el precio de poder usarlo como demonio, o simplemente el hecho de que me falta mi cantidad de poder mágico, por lo que mi cuerpo termina pasando factura por ello. Los únicos que lo vieron y salieron con vida son tú y Rizui, Tomoe mío también, no hay otro. Los únicos que sabemos que pueden usarlo como su majestad y yo, estoy en una línea de trabajo en la que me moría por todo lo demás aparte de mi esperanza de vida. Así que, podría usarlo y lidiar con ello más tarde con cada truco que tenía en mi libro. Eso es un desastre, parece que la conversación no terminaría pronto. De todos modos, estamos en lo profundo del océano, es imposible escapar sin mi cooperación o la de un seguidor. Oigan chicos, por favor, sigan la página de Facebook, dejaré el link en la descripción. Si quieren también pueden seguir el TikTok con el nombre del canal o como quieran. Así que ya saben, si les quieren, nos vemos en la próxima. Si quieren apoyar a este canal, pueden unirse en cualquier de los niveles de membresía. Ojo, los videos no están en orden cronológico, solo se narran acontecimientos. Porque he visto muchos comentarios y siempre les respondo lo mismo. Solo son acontecimientos porque no puedo narrar la novela volumen por volumen porque no tengo tiempo para narrarlo así. Así que ya saben, si les quieren, nos vemos en la próxima. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!